Los enfrentamientos entre militares ucranianos y los prorrusos por el control del aeropuerto internacional de Donetsk se han prolongado por más de 36 horas y han provocado la muerte de al menos un centenar de personas. La confusión en torno al número exacto de decesos no se aclara, pues mientras el gobierno de Kiev estima que abatieron a 150 terroristas, el ministro de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Boroday, afirmaba que eran un centenar de fallecidos. Un incendio destruyó un hospital en el sur de Corea del Sur ayer y dejó al menos 21 muertos, informaron el departamento de bomberos y la policía. En el siniestro, otras siete personas quedaron lesionadas. La mayoría de los pacientes eran adultos mayores entre 70 y 80 años, según la agencia Yonhab. El gobierno venezolano trata de solucionar el conflicto que mantiene con las aerolíneas internacionales, a quienes adeuda cerca de 4 mil millones de dólares. El lunes anunció la liberación de pagos a seis empresas, Aeroméxico, Incel Air, Tame Ecuador, Aruba Airlines, Avianca y Laxataca. Y ayer incorporó a las compañías en el tipo de cambio Cicat II, con lo cual las compañías cobrarán los pasajes a 50 bolívares y no en 1090, lo cual representaría un aumento de casi 400%.